Oye amor, ¿me haces un favor? ¿Qué? ¿Me acomodas el dedo? ¿Me lo quebreas? No, amor, ¿qué te pasó? Ay, me asustas, nada más, jálalo No manches, a ver Gracias Tráeme al abogado Al papa Ya, ya veo la luz Amor, solo tienes gripa Ay, o sea No se puede enfermar una porque hay gas Estoy viendo la luz Me estoy muy yendo, amor Ándale, acá te pichatezamento Ahorita te lo voy a firmar Ándale